Más de uno ya tiene el medidor de agua y lo habrá aceptado a regañadiente, pues no te queda otra. Pero va a avanzar el gobierno en pos de colocar más medidores. Son 20.000 más los que van a empezar a colocar a partir del mes que viene. Y de hecho, lo que anticipó el mismo Alejandro Gallego, que es el titular de Aizam, a quien vamos a escuchar en un ratito nada más, es que parte de los anuncios que va a hacer Rodolfo Suárez, el gobernador, cuando regrese de Brasil, tiene que ver con la compra de otros 100.000 medidores. Además de estas plantas de las que hemos estado hablando la semana pasada, recordarán que el gobernador dijo, cuando regrese de Brasil, vamos a hacer un anuncio que podría solucionar los problemas del agua para los próximos 40 o 50 años. Ya hay señales de alerta. En cuanto a la provisión de agua potable para este verano, hay mucha preocupación en relación a lo que pueda llegar a pasar. Recordarán ustedes que la temporada anterior significó que muchas familias y durante periodos importantes de tiempo se quedaran sin el servicio durante el verano, sobre todo. Por lo tanto, van a arrancar con una campaña y en el mientras tanto van a arrancar con la colocación de estos medidores, con las que el gobierno espera ahorrar más o menos entre el 20 y el 30% del consumo por hogar. Porque claro, uno empieza a cuidarse, lógicamente, uno empieza a comparar lo que ha consumido al mes pasado en relación a lo que está consumiendo ese mismo mes. Se puede llevar un control como uno lo puede hacer, por ejemplo, con la electricidad y por lo tanto desde el gobierno consideran que es un avance muy importante. Escuchamos a Alejandro Gallego, el titular de AISEM, que ayer en Radio Univill decía esto. El costo de poner estos 20.000 medidores es de 8 millones de dólares, casi 400 dólares por medidor. Realmente es una inversión importante, necesaria, muy necesaria, pero la inversión es importante. Por eso no se avanza con mayor velocidad. Estamos empezando el mes que viene a poner estos medidores. Estos medidores, la buena noticia es que vienen con telemedición. Entonces realmente hacen de la medición algo más ejecutivo. Incluso podemos informar a los usuarios cuando tienen pérdida. Tienen muchas ventajas. Bueno, ahí está el detalle. No está mal, de todas maneras, no lo de los medidores, para que uno también tenga un poco de autocontrol. Porque si no, lamentablemente derrochamos mucha agua. ¿Qué va a ser? Ayer nos decían algunos oyentes, cuando hablábamos de este tema en la radio, que había varios que ya tenían colocados sus medidores, pero que todavía no arrancaban con la medición. De hecho, lo tiene, decía un oyente, yo lo tengo desde hace un montón de años, pero no realizan la medición. ¿Cuál es la diferencia con estos medidores que van a colocar? Que se puede realizar una telemedición. Es decir, que es mucho más sencillo, se puede hacer en tiempo real, agregan tecnología. Es una cosa mucho más avanzada en relación a los viejos medidores, con los que podían contar algunos usuarios de la provincia de Mendoza. El último datito, mañana se lleva adelante una audiencia pública para definir el precio y la nueva tarifa del agua. Aizam ha pedido casi el 60% de aumento. Será el gobernador quien oportunamente defina de cuánto será la suba para los próximos meses.